Ah, 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 ah El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar Y es que yo tengo un perrito, que hace cosas muy bonitas, cuando se siente contento El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar En mi casa no se baile el perrito, ¡no se dañan! Papi, no seas así, no te pongas guapo, que se baile, le gustan todos los muchachos Que no me den consejos que yo no quiero ver, bailando a esa niña como una mujer Papi, no seas así, no te pongas guapo, que ese ritmo le gustan todos los muchachos Y el baile del perrito, el baile del perrito, ¡uh! Papi, no seas así, no te pongas guapo, que ese ritmo le gustan todos los que bailan Así que el baile del perro, ¡uh! Que lo baile del lado, que lo baile abajo, que lo baile empujao, que lo baile como Pide el bajo, que todo está alborotando, lo baila la vieja, y lo baila aquella señorita Y no es por figura en la linda, es porque esta emoción adicta, el baile del perro, ¡uh! Que lo baile del lado, que lo baile abajo, que lo baile empujao, que lo baile como Pide el Mambo Que todo está alborotando, el baile del perro, ¡uh! ¡Oh! 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 ¡Oh!